La fase regional de los Juegos Intercolegiados terminó hoy en Ocaña. En esa última jornada se desarrollaron varias finales. En el caso del fútbol de salón, el equipo Cáchira representado por la institución educativa Reyes Araque logró salir campeón de la categoría femenina al vencer por un marcador de tres goles a dos al conjunto del Colegio Francisco Fernández de Contreras de Ocaña. La cancha de la primavera albergó las finales de fútbol en las categorías prejuvenil y juvenil, en donde los equipos del Colegio Francisco Fernández de Contreras representando Ocaña fueron los campeones. Gracias a una buena preparación del grupo técnico, de Marlon, Hermes y todo el resto del grupo técnico y el gran equipo que tenemos. Se viene Cúcuta ahora, ¿qué esperar en esta fase ya departamental representando a la región? Sí señor, es lo que más queremos ir a Cúcuta, a ganar allá también, a dejar el nombre de Ocaña en alto. Un vibrante juego se vivió en la final de fútbol sala masculino en la cancha alterna entre los equipos de Ocaña y el Tarra. Uno por uno fue el resultado durante el tiempo reglamentario, por lo que la llave se definió por medio de tiros libres desde el punto penal, en donde el equipo del Instituto Técnico Industrial terminó saliendo victoriosos cinco goles a cuatro. Eso viene siendo un proyecto que hemos trabajado desde que empezamos las convocatorias y me dieron la confianza y no los defraudé. Menolito, importante, ¿no? Lo que fue en la serie de los penales, atajando y anotando el último gol. ¿Cómo se sintió en ese último coro? Como James, como James en el Mundial. ¿Qué le pasaba en su cabeza en ese instante? No lo podía perder, no podíamos perder, teníamos que ganar. Otros resultados presentados en el día de hoy dejaron a convención como campeones en fútbol de salón masculino, a Ocaña como ganadores en futsal femenino y baloncesto masculino. Los campeones en cada disciplina representarán a la región en la fase final departamental de los Juegos Intercolegiados a llevarse a cabo en la ciudad de Cúcuta en las próximas semanas.